¡Suscríbete! 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 Pero hace un mundo distinto Sabes que existen muchos caminos Porque siempre caminaré en el mismo mundo Pero hace un mundo distinto Porque es que en el sueño Comprimé a la teraprisa Mirarte un rato, te prometo Y tú es una sonrisa Sofocarte en tu cuarto de aluno Con amor a tu barrio Y ven y ven en el hotel Que te vayas para mí Porque es que en el sueño Es preguntarte Salir corriendo de tu lado Después de averiscarte Contentarte con un carabelo Y tú has temores de risa Quédate No tengas más prisa Quédate, quédate, quédate No tengas más prisa No tengas más prisa No tengas más prisa